El 4 de mayo de 2015, cuando Francisco Domínguez era candidato a gobernador de Querétaro y Carlos Mendoza Davis buscaba gobernar Baja California Sur, se difundió un audio en el que ambos sostenían una conversación. De acuerdo con la grabación, cuando se dio la llamada, al menos Francisco Domínguez continuaba siendo senador, pues asegura que estaba hablando desde el Pleno del Senado. Bueno, Panchito, ¿cómo andas, Calito? Oye, qué chingón regalo me dejaste te mamar de los dientes, cabrón, ¿eh? No, amigo. ¿Toclon merece? No, Pancho, de veras, güey, me timbró, cabrón, lo vi ya muy tarde porque no había surgido a la oficina, güey. Qué chingón está, güey, te lo agradezco mucho. ¿Cómo te dirías que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón? No, hombre, con mucho cariño, Calito. Yo lo sé, cabrón, ¿eh? ¿Dónde andas, güey? ¿Aquí estoy en el Pleno, güey? ¿Aquí está a ver a este güey? Sí, ya, güey. ¿Tú vas para allá, güey? ¿Ahorita qué tal? Lo que le pedí, le bajó. ¿Y bien? Se compromete con seis mensuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la lesión. O sea, seis en cinco meses. Seis a por mes. ¿Tres kilos? ¿Verdad? No, no. Seis kilos por mes. ¿Seis kilos por mes? Sí. ¿Tú sabes que a un seis que te compromete después? Pues para aquí no, ¿no? Algo más o menos. Pero él mismo te va a decir que cuando tú... Si giras. Exactamente. Órale, cabrón. ¿Algo de calentos? Vale. Oye, ¿está todo la madre ahí? Sí, güey. Sí, por madre más. En la escuela no hay. No, no. Del audio se dedujo que al inicio hablaban de un regalo de Domínguez a Mendoza, que este último le agradeció. Después empezaron a hablar de dinero para las elecciones. Seis millones de pesos semanales que alguien conocido como Cors ofreció a Francisco Domínguez tras una solicitud de este. Y como lo dicen, se dedujo que Carlos Mendoza Davis visitaría al mismo sujeto Cors para un trato similar, por el que después habría que pagar bien. En ese entonces, a través de su equipo de prensa, Domínguez respondió que la divulgación del audio era un intento de guerra sucia en su contra. Pero nunca negó que fuera él el que estaba hablando ni explicó de qué se trataba la conversación. El diputado Alejandro Rangel Segovia, del PRI, solicitó mediante un punto de acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral, investigar la situación. El diputado priista Roberto Ruiz Moronati y la diputada del PRD, Amalia García, hicieron un llamado similar desde el Congreso. El Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia formal ante la FEPADE, cuyo titular era Santiago Nieto, quien en 2015 no informó de ninguna investigación por el audio difundido. Seis días después del escándalo generado por el audio que revelaba el presunto financiamiento irregular de la campaña de Francisco Domínguez, se realizó un debate en el que el candidato panista aseguró que su gobierno, contrario al PRI, sería el de la transparencia. El 7 de junio resultó electo gobernador. Ni él ni a su compañero de partido, Carlos Mendoza Davis, les volvieron a pedir explicaciones de lo que en la llamada hablaban. El tema quedó en el olvido. A cinco años de haberse revelado el audio, ahora se asegura que en el gabinete de Peña Nieto se usaban claves, con marcas de lujo para referirse a sus integrantes, y que el apodo Michael Kors era el de Miguel Ángel Azorio Chong, sin que el exsecretario de Gobernación lo haya negado hasta ahora. Sí, ya, güey, tú vas para allá ahora, ¿no? Ahí voy para allá, güey, ahorita es que sale. Este, lo que le pedí, le bajó. ¿Y qué? Este, se compromete con seis, este, la actual. Milenio Noticias.